Muy buenas señores, bienvenidos otra vez. Vamos con el fascículo 21, ya que lo estáis viendo, el Ford Fireland Torino GT del 68. Ford Fireland, otro Ford. Vamos a abrirlo y lo veamos. Bueno señores, aquí tenemos ya al siguiente vehículo que es otro Ford. Vamos a ver si tiene desplegable guapo. Por aquí tenemos uno con el mismo color que el de la miniatura, pero sin la capota. ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Joder! Fijaos que maquinón, tío. ¡Madre de Dios! Aquí también me gusta el de las revistas más que el de la miniatura. ¡Vamos! ¡De cabeza! Vale, nada más. Dejamos la revista y llega a un lado. ¡Vamos con la machín! ¡Ahí! Vemos el paisaje. Eso tiene que ser una avenida así con muchos hoteles. Muy guay. Eso tiene que ser de dinero. A lo de Berlí Hill. Y vale, aquí tenemos... ¡Madre mía! ¡Qué cosa más guapa! Fijaos cómo... ¡Ah bueno! En rojo está muy chulo también. Fijaos cómo brilla esto, ¿eh? Fijaos cómo brilla. ¡Madre mía! Vale, vamos a ver el lateral. Por aquí adelante. El 428. Las llantas me gustan un montón. A estas les cuesta más girar. ¡Uf! Están duraduras. Vale. Retrovisores cromados. El picaporte de la puerta y la cerradura también plateada. Las llantas me gustan un montón. Tienen el simbolito ahí. Y muy chulas las dos franjas de esta blanca que recorren todo el lateral. Guapísimo. Esta gira un poco más. Vale, aquí atrás al final tenemos el modelo hortolino. Aquí tiene un picotazo. Sí, me encanta el ángulo de bajada que tiene aquí. Guapísimo. Vale, vamos a la trasera. Sus cuatro pilotos individuales con la franja en medio cromada. Guapísimo. La sigla Ford. Y la matriculita de Texas. Guapísimo. Vaya maletero que tiene este, colega. Bueno, aquí se va la familia de viaje y caben todas las maletas. Qué cosa más guapa. Vamos al siguiente lateral. Pues lo mismo, ¿vale? Aquí al final tenemos el modelo torino. Sus dos líneas blancas. Aquí no tiene retrovisor. Y el morrito. El morrito es espectacular. Menuda parrilla con sus cuatro faros. Madre mía, fijaos. GT. Ahí en medio, ¿vale? No sé si lo veis. Madre mía, chaval. Qué parrilla más chula. Fijaos en el capón. Este era largo también. Este era, pero largo. Está muy guapo. Mira cómo brilla. Madre mía. Vale, pues así luce el fascículo 21, el Ford Fireland Torino GT del 68. Mirad, mirad, mirad qué belleza. Madre mía. Guapo, guapo. Por cierto, no he dicho nada de los tubos de escape. Vale, tiene dos y finito, ¿vale? Que con la emoción y viendo todos los detalles se me ha olvidado eso. Pues listo, señores. Nos vemos en el siguiente que sería el fascículo 22. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!